Alfredo Ibarra Arroyo, Jardín Balbuena, 71 años. Hubo dos paros en la UNAM respecto a las cuotas de inscripción. Una fue con el doctor Jorge Carpizo. Ahí el paro lo realizó el que fue marido de Sheinbaum, Carlos Imás, y Manolo Ordórica y Antonio Santos. Los tres se levantaron en el consejo universitario. Duró como dos meses el paro. Y el segundo paro fue con el doctor Barnés y duró cerca de un año. Fue la llamada del Mosh. Terminó cuando hicieron renunciar al rector y entró Juan Ramón de la Fuente. Saludos al equipo. Hubo un tercero antes, que fue cuando pintaron el Auditorio de Ciencias, que pintaron al Che. Había un pintor. Fue un movimiento de allá de los finales de los 70. El del Mosh terminó, pero con la entrada de la PFP, acuérdense, porque estiraron la liga tanto que el gobierno tuvo que intervenir. Y el del 86-87 no fue por el asunto de cuotas y de inscripciones y todo eso. Fue por el rector Carpizo, presentó lo que se llamó el Plan Carpizo. Era una serie de reformas académicas y organizacionales dentro de la UNAM que provocó que muchos de los jóvenes, Imanol, todos ellos, formaran el CEU, el Consejo Estudiantil Universitario. Y se fueron a la huelga y echaron para atrás el Plan Carpizo. ¿Cómo se resolvió ese asunto? Bueno, primero la huelga, pero luego llegaron a la conclusión de hacer un congreso universitario para ahí debatir lo que era el plan. Sí, lo que pretendía el doctor Carpizo era aumentar el promedio para el pase automático, porque estaba en 7 y se quedó en 7. Lo quería él subir a 8 para elevar el nivel académico de las licenciaturas y las ingenierías. Era una de las propuestas. No, si la universidad ha sido escenario de luchas sociales muy importantes, no ha sido así una conservadurización de la misma. Al contrario, o sea, ha tenido movimientos intestinos que la han llevado a mantenerse al frente del pensamiento y de la revisión de lo que es la vida social en México. Entonces, y por esto sufre ataques periódicos internos de grupos que se sienten marginados del poder y de las prendas y externos de quienes envidian a la universidad su capacidad de análisis y que la desean tenerla a sus órdenes. Eso viene desde alemán. Alemán obviamente le construye la ciudad universitaria a la universidad, pero se siente merecedor de homenaje permanente. Ahí viene su estatua, se manda a hacer el mismo en la universidad. Ahí viene la famosa anécdota del examen profesional de Miguelito Alemán. Que no lo pasa, su sinodal, que era un maestro de Mario de la Cueva, no lo pasa. Lo manda a llamar a Miguel Alemán. Como él era funcionario, tenía una cuestión de medidas y pesas, sino que él lleva su portafolio de asuntos de pesas y medidas. Y le dice el presidente, oiga, fíjate que lo cité aquí porque quiero hablar de mi hijo, de la calificación de mi hijo. Ah, no me quiere como funcionario de pesas, mi vida. No, no, es otro. Ah, no. Entonces, por favor, haga usted cita con mi secretaria y váyame a ver a mi despacho. Y se va. Claro, al asiento estaba corrido, pero es así se las gastaba. Entonces, el poder siempre ha deseado que la universidad le rinda plenitud, sobre todo cuando son mediocres. Me están dando aquí a ver los problemas más relevantes que ha tenido la UNAM a través de su historia. En 1929, autonomía universitaria, un movimiento estudiantil para conseguir la autonomía de la universidad nacional, originó que los estudiantes se dividieran en bandos profundamente confrontados frente a las políticas educativas del régimen de la revolución mexicana y particularmente frente al proyecto de educación socialista. Se forjaron aquí dos tradiciones estudiantiles de largo aliento, la conservadora y la popular. En 1958, en agosto, diversos factores que dieron pie a una huelga por diversas problemáticas, la necesidad de los estudiantes de derecho por ocupar un lugar en la sociedad de alumnos, el alza de tarifas de transporte en Monterrey y el descontento de camioneros y maestros con profundas raíces sociales, dio origen a un movimiento que duró dos semanas. En la Ciudad de México, yo todavía recuerdo cuando concentraron a todos los camiones en el Zócalo, todos los que lograron capturar y amenazaban con quemarlos. Fue tremendo y sí, tiene razón, sobre todo en leyes, eran muy conservadores en los años 30. Y era una pelea terrible contra el rector, ahora estaban todos en el centro. Y ahí eran las batallas, eran batallas y había uno que logra echar un cohetón a la oficina del rector, a la ventana abierta del chico Buerle, y por ahí entra el cohete y estalla en el despacho del rector. Pero eran batallas campales, así históricas, entre la policía o grupos de estudiantes en el centro. Era la guerra, en el derecho. Hay que recordar. Ahora, tiene razón que era muy conservadora la universidad hasta 68, porque en 68 son eliminados las sociedades de alumnos, los conejos, que así se llamaban, que eran muy conservadores. Claro, surge el muro ahí como una tercera fuerza, pero alcanza el poder en un par de facultades, pero ya el movimiento con sus comités de lucha desplaza a todos los muy conservadores. Y la universidad, desde entonces, en el ámbito estudiantil, se ha mantenido dentro de la izquierda. Eso es, desde luego, muy distinto a la universidad de los años 30. A ver, en el 66, los alumnos de la Facultad de Derecho, con apoyo de otros planteles, demandaron a la rectoría la renuncia de su director y la derogación de un artículo que facultaba a las autoridades la expulsión de alumnos. La protesta tenía su origen en la reforma del reglamento interno de exámenes. Se convirtió en una huelga estudiantil que obligó a renunciar al rector Ignacio Chávez. Era César Sepúlveda, el rector de leyes. Y había un lema en leyes que decía, al César, lo que es el César, el repudio. En 1968, pues, el movimiento estudiantil de 1968. El verano del 68, el 26 de julio, en un acto de protesta, el gobierno usó la represión. Allanó un local, detuvo a los dirigentes e inició una serie de enfrentamientos físicos entre estudiantes y policías. Duraron hasta el 30 de julio. El 2 de agosto, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Maestros, la ENAP, Chapingo, conforman el Consejo Nacional de Huelga. Las protestas y los enfrentamientos se extendieron hasta otros rumbos de la ciudad, transformándose en un movimiento político de proporciones impensables. 1987, la reforma de Jorge Carpizo. Lo que decían el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario, el CEU. Esta revuelta provocó muchos cambios políticos universitarios y diversas transformaciones. El CEU surge en respuesta a las reformas implementadas por el rector Jorge Carpizo. Pretendía establecer un aumento general a las cuotas de los estudiantes. Eliminar gradualmente el pase reglamentado del bachillerato a la licenciatura e imponer un modelo único de evaluación a los estudiantes. Las reformas de Carpizo aprobadas el 11 de septiembre del 86 constituían una amenaza para elitizar la UNAM, que dejaría fuera del beneficio de la educación superior a miles de jóvenes de bajos recursos. La protesta seoísta rompió en 1987 con masivas marchas al Zócalo, diálogos públicos y huelga estudiantil de dos semanas. Dieron la victoria al movimiento. Las contrarreformas de Carpizo fueron suspendidas y se aprobó la realización de un congreso universitario. En el 2099-2000, el CGH, el Consejo General de Huelga, inició el 20 de abril de 1999. Fue contra el aumento de cuotas por parte de las autoridades de la UNAM. Su dinámica interna tuvo rasgos de violencia. Influyeron considerablemente con la opinión pública y oscurecieron la presencia de los ataques de porros y delincuentes. La entrada de la policía a la UNAM en febrero del 2000 y la derrota del movimiento estudiantil del CGH dejaron el campo libre para las nuevas manifestaciones de delincuencia y porrismo en el 2000. Y luego el 2012, el movimiento estudiantil Yo Soy 132 que se originó en las redes sociales en protesta contra el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, que aunque tuvo más auge en la universidad iberoamericana, universidades públicas como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional se sumaron al movimiento. Son algunos de los más destacados movimientos. Y es que en el 87 la cuota era de 200 pesos. Pasa el tiempo y con la reforma que hace Salinas de Gortari de quitarle tres ceros al peso, la cuota quedó en 20 centavos, que es la actual, porque no la han podido modificar. Erika Paredes, hola. Tengo la fortuna de preparar estudiantes para ingreso a preparatoria y licenciatura. Y he de decir que muchos de CCH y prepa de la UNAM están muchísimo mejor que muchas escuelas particulares. Hay de todo. Siempre ha habido de todo. Escuelas particulares muy barco y escuelas públicas muy deficientes. Entonces, de todo hay, hombre. La excepción no hace la regla.